Pura madre, estaba saludando y me di cuenta que estaba apagado el micrófono Bienvenidos una vez más aquí a Dog is Ground Nos quedamos en el 1-4 Sigamos, sigamos Después de jugar Inside Está bueno este para quitar las miedos Ya está, no sé ni qué mierdas estoy diciendo Pero vamos a quitarnos las miedos Puta, muere, muere La mierda, la mierda A ver, tantitín, párale ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Paso? A ver Puta, se laggeó, no llegué Mierda En serio, ese juego de Inside es... Es otro nivel Literalmente otro nivel Me hizo... Puta, me hizo sentir un chingo de cosas Pero nada como el de... Nightmare House Ese juego, sí Si me saco unos buenos Ay, wey, puta Ay, iba a saltar Órale A ver Tengo que ver bien cómo pasar ese cacho de ahí A ver Ya Ahí está Casi Ya, ya mero llego Dios, y otro Cada vez que me matan o algo así Se laggea Eso no me gusta Ahí está Como que cada vez se va estimulando un poquito más Si no puedo en esta No, no puedo en esta Va a ser un cortecito hasta que pueda pasar ese cacho Ahorita regreso Bueno, bueno, ya después de un buen rato Ya logré pasar ese cacho infernal Me llevo como 5 o 6 reintentos Así que, sigamos Ay, con ustedes aquí Ay, perdí los botones Dios Ahí está Si le doy a este ¿Sí? Sí Oh, puta No Si mi... Si mero Si muero aquí Ya... A ver No, me lo pego No, voy por allá No, y se empieza a laggar No llega No, no Ahí está Se murió Eso Vamos No, no No, no No, no ¿Por qué? Dios A ver Quiero ver si ya me sale Creo que ya le doy el modo Ah, Dios Órale, órale Órale, órale Disparen Hijas de su... Órale Pero como ven Hombres Mujeres Niños ¿Les gustó? ¿Les gustó el gameplay de Inside o de... Ah, concentrador Uy, esperen Necesito concentración No pude No pude ¿Les gustó el gameplay de Inside o de Nightmare House? Ahí me lo dejan en un comentario Ay Dios Pero en serio Inside? No, vuelvo a jugarlo Qué puta Voy a jugar ya juegos felices como este Así ya En plan Me relajo Comento Y me estreso un poco Porque no puedo pasar ese maldito y jodido cacho Guau Ay, vale Ahí está Uy, el que no pude hacer Ah, ahí está Ya puedo, ya puedo Órale Órale Ah, una vida Qué bueno que la vi Cámaras, pasa Corre, corre, corre A ver Órale Ahora sí me la juego Voy a ir por esas cosas Voy a probarlo Ahí está A ver Uy, ahí está Checkpoint Y una vida Vamos bien Ay, sentí que la... No, esa mierda me bota Ahí está Aquí como carajo lo ves Eso, que venga Venga Ay No Puta La cagué Mmm La buena Bucle infinito aquí, muchachos No llega Ahí está A ver Tengo que ver qué hacer con... Ese tipo que ahorita me mató A ver, aquí la espero No me muevo Ahí está Ahí está Salto de sube Esas... Malditas muñecas Uh, salto de precisión Ahí está Uy Órale Uy, uy, uy No sé ni yo cómo me salvé de ese No, no me vas a matar Me cuesta mucho pasar este nivel para que llegues tú y me mates No, mierda Uy Necesito que lleguen mis balas Ahí está Ahí está Uy, casi, casi Recarga Oh, esas muñeques son un pedo No, no sea No, mame No, mame ¿Por qué? Jee, jee Otra vez desde aquí, Dios Salta Emily, que estás haciendo mal? ¿Qué no me obedeces? Ah, puedo destruir sus cuchillos, qué tenías Pero nada más va a estar muchas balas en eso. A ver. Ahí está. Órale. No, ya estoy ya... ¡Otra vez! Porque estoy jugando mal. Pero muy mal. No había muerto tanto. A ver. ¿Cuánto tiempo llevo grabando? ¿La shed? Si esto no se equivoca llevo un buen rato. ¿O es que no lo paré? A ver. A ver. Bueno, ahorita checo. Si me matan en esta... Ok, voy a hacer un corte. A ver cuánto tiempo llevo grabando. Porque según mi cronómetro llevo media hora. No creo. Así que permítanme un momento. Ya vuelvo. Ya perdón por tanto maldito corte. Pero es que sí estaba mal mi cronómetro. Decía que llevaba media hora. Y bueno, si vuelvo a perder aquí... Pues... Llevo seis. Voy a tener que echarle cálculo yo. Porque... Lo pongo desde cero. Y no sale bien la cosa. Y no queremos eso. Y no quiero que regrese la velocidad de putazo. Putazo, ¿sí? Emily. Come on. Uy. Puto cuchillo. A ver. Ahí. Ahí está. Lo bueno es que... No sé si la cagué o estuvo bien. De primero agarrar el checkpoint y después la vida. Ya tendré aquí un... Puta. Unas probabilidades muy chingonas. Ok. Ahora sí ya vi cómo. En la anterior. No sé cómo le hice, pero sobreviví. Está. Está. Sigo diciendo. Este juego está... Está interesante. Está interesante. Uy. La cagué. Puta. A la verga. Hay una, güey. Uy. Ah. Órale. Oh, pero dispara, Emily. ¿Por qué no regresa a la velocidad normal? Ahí está. Wow. Next. ¿Un monstruo? Uy. Hemos acabado este capítulo. Nunca entendí eso de clear bonus. No sé si los gané, los perdí o qué onda. Esta cosa está muy lenta. A ver. O sea que... Ya que morí mucho. Vamos a ver este nivel. A ver qué onda. Que está muy silencioso. ¿Qué onda? ¿Por qué? Velocidad. Wow. Tiene mon... ¿Cuántos suspensivos? Tiene monstruitos. Vamos a... Vamos a darles voces. A ver. Niña, ¿por qué estás afuera a estas horas? Yo tengo que ir a trabajar mañana y tú estás aquí haciendo... Matando a mis hijos, a mis primos y a mi familia. No tengo ni idea de acceso de la izquierda. No tengo ni idea de acceso de la izquierda. ¿No he hecho plática? ¿Qué? El primer boss. El primer boss. Uy. Ja. Idiota. Órale. Dale. Dale duro. Uy. No, no. No eres idiota. No eres idiota. Uy. Como que está un poco mal programado. A ver. Supongo que igual al toque me mata. Ahí está. It's. 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 It's easy esto. No había visto esa madre que me disparaba. Eh. ¿Quién sabe? Bueno, ¿se podría decir que fue el nivel completo? Ah, pero está más lento que la mierda. Como que empieza. Como que empieza bien y se va haciendo todo lento. A ver. Vemos qué tan difícil es este nivel. Total, creo que no llevo mucho tiempo grabando. Oh, buggeó una bala. Tiene raro en mí, ¿verdad? Que ando buggeando las cosas. Oh. Necesito esa vida, así que voy a tener que echarle chido cálculo. Chido, bueno. ¿Por qué me sonó esa canción? A ver, me la juego. Ahí está, sí llegué. A ver, aquí. Uno. Dos. Tres. ¡Oh, arale! Ya tengo tres vidas. Treinta y cinco cartuchos. Espero no cagarla. Y vamos. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ay, güey! Sí le atiné. A ver. A ver. ¿Por qué siempre en este tipo de juegos, cuando te caes al agua, te mata el agua? O sea, ¿qué pedo? ¿Está contaminado o qué onda? Ay, güey. Ay, perdón. Bueno, ustedes ni vieron, pero... Iba a pasar algo. No, la cagué. Ay, güey. Uy, me había espantado. Ya había subido la bota gorda. Ahí está. Soy yo el único que... Que cuando suena... Me suena... ¡Ay, güey! ¡Muerte! ¡Mierda! Creo que la... ¡No! La hay que... ¿Es en serio? Ya está. No. No la creé. Ya me iba a suicidar. Esa mierda me espantó. Oh. Oh, Dios. Cada vez está más lleno de enemigos, pero tengo muchas balas para todos. Ah, estuvo fácil. A ver. It's AC. Muy AC. Sí. Ay, güey. A ver. Creo que a ver. He llevado a seis. Sí, yo creo que ya lo voy dejando por aquí. Espero les haya gustado este capítulo de... Ah. What? What a moment. Ya había estado aquí. Ah, no es otro nivel. Ah, no. A ver dónde está la pausa. Ah, es muy linda. Bueno. Yo creo que eso sería todo. Yo creo que ahorita voy a tener que seguir grabando desde esta parte porque no sé si me salgo o vaya a perder todo lo que tengo. Así que, bueno. Yo creo que eso sería todo. Se despide Google Games y Emily, que no le he puesto voz, por cierto. Pero bueno, nos vemos hasta la siguiente. No sé si me salgo. No sé si me salgo. No sé si me salgo. No sé si me salgo.